hola amigos como estáis hoy vamos a hacer un entrante delicioso hoy vamos a hacer rollitos de hojaldre salados aquí como veis tenemos los ingredientes vamos a usar una placa de hojaldre que veis allí al fondo y para rellenarla vamos a usar nueve lonchas de jamón york 12 lonchas de chorizo en este caso este es tipo pamplonica pero podéis usar el que a vosotros os guste diez lonchas de queso para fundir y un huevo simplemente con esto vais a ver vamos a hacer un entrante delicioso ya hemos desenrollado la placa de hojaldre sobre la tabla y ahora simplemente empezamos a cubrirla con las lonchas de jamón ya hemos cubierto toda la superficie con el jamón york como veis aquí hemos dejado una pequeña tira que no la vamos a cubrir con nada ahora tapamos el jamón york con las lonchas de queso ya repartido el queso seguidamente ponemos las lonchas de chorizo y como veis ya lo tenemos todo cubierto con chorizo hemos puesto tres ruedas más de chorizo para que veáis que para cubrir toda la superficie ahora simplemente empezamos a enrrollar y bueno ya como veis tenemos el rollo formado y ahora vamos a ir cortando los ruedas como de un centímetro de grosor una cosa así y aquí como veis ya tenemos todas las ruedas todas las ruedas hechas y las hemos colocado en la bandeja del horno sobre el papel de hornear ahora el último paso antes de meter al horno es juntarlas con huevo batido las juntamos todas con huevo batido y nos vamos ya al horno porque ya estará caliente a unos 200 grados unos 20 minutos ya veremos controlaremos el color yo creo que en unos 20 minutos los tendremos a cosa de 200 grados así ahora los pincelamos todos y al horno y pasados 20 minutos aquí tenemos nuestros rollos de hojandre ya listos ahora los vamos a retirar del papel los vamos a dejar que se enfríen ligeramente los presentamos en una fuente y directos a la mesa ya veis un entrante delicioso y súper fácil de hacer espero que os haya gustado y os y 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